A todo color y con más sabor Aquí están los preferidos del amor Y cantando Flor Méndez para ti Porque ella es la voz dulce de Anca Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir A esa que me aleja de ti Llévala lejos Si no vuelvas porque tú me has traicionado A esa que me aleja de ti Dele que venga a llevar esas cosas, esas mentiras Las malas lenguas comentan mal de mí Pero tú sabes lo mucho que te quiero Vida mía Que hable lo que quieran Yo también te amo chiquita Tú sabes Que vive el amor Que vive el amor Y que vive la felicidad Tú para mí Tú para mí Yo para ti Tú para mí Yo para ti Porque así ordenan nuestros corazones Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir A esa que me aleja de ti Llévala lejos Si no vuelvas porque tú me has traicionado A esa que me aleja de ti Dile que venga a llevar sus cosas, esas mentiras Mi mayor venganza será verte sufrir Por ser traicionero con él se la pagará Mi mayor venganza será verte sufrir Por ser traicionero con él se la pagará Y con el aprecio de siempre Para mi tío Logio Méndez Vidal Por Pumabamba Pumacucho Toma, toma Toma, cucharita ¡Ay! 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 Vueltecita, vueltecita, vueltecita ¡Así! En Lucma En Lucma La familia de la Cruz Manuel Efraín Víctor y David Para Víctor Sotomayor Y sus dos grandes amores Víctor Isaac Y Yanis Mueve la colita, chiquita, bonita ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Je, je, pa! Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Flor Méndez ¡No hay más!